Bienvenidos un día más a Baraldrex y tercer vídeo del día El primero, un tal Zaina, un Traggeist, un Emsicopata y un Kacha, que Kacha está en todos lados En una batalla de exhibición en Perú El segundo, 10 rimas que se hicieron tendencia a no se hablar carajo Y ahora tenemos, esto es una humillación Desde que ella me rompió el corazón ¡Ah, requeró! En batalla de cañón rap del canal de Rapcord Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción Para que le desamor sin mi carita, humillación es yo contra el sexo 27 años y ni lo pruebo, cabrón ¡Dime tú! ¿Qué más humillante que eso? Nada, encima estoy reorgulloso ¡Ah, vamos al fucking lío! Ya lo sabéis que si lo habéis visto Verla conmigo de nuevo Si no, juntas a las manos por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go ¿Y te oyéis? Ah Escucha que te mato Hablate asesino, te mato y después le quito el campeonato ¿Cómo va el nitro? Que cojones Dani El poco rap que había de verdad Para que te siga cambiando la voz Oh, 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 oh La verdad es obviamente te noquea Yo soy Chuty, muy culero mapea Por eso en su casa se preparan las ideas Las ideas que vas a hacer Has visto que no nos parecemos en el nivel Pero te voy a ofrecer un plan B Si te doy un mapa y señalas las Malvinas Me dejo perder What the fuck ¡Nanchez! 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 ¿Qué es lo real? ¡Saltes! ¡Saltes! ¿Quién es lo real? Esta mierda a mi no me sale igual Ahora te toca decir Lo que es tu rap artificial ¡Nanchez! ¡Saltes! ¡Es lo real! ¡Saltes! ¡Es lo real! ¡Se vi clara! Escuchame que arena tenés que rescatar No me alcanzas con ser El Crotet CRAN ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Si no te traes en pico yo no te ayudo! ¡Y ahora lo que tampoco te atreva a vosotros! ¡Me comparto que me voy a matar con el color! ¡Ese rapero le gano porque aislas y se lo juro! ¡De compañero de merdugo y de contricante merdugo! ¡Salte! ¡Salte! ¡Eso es rap real! ¡Salte! ¡Salte! ¡Eso es rap real! ¡Qué pasa de Ole! ¡Ahora te querés matar! ¡No tienes nada propio y solo le tienes que copiar! ¡Ahhh! ¡Esta tarde, Maris! ¡Salte, salte! ¡Eso raste! ¡Ah! ¡Me te miro a la cara porque tienes que confiar! ¡Le agarro una hernia, le rompo las piernas y no vas a saltar nunca más! ¡Ohhhh! ¡Huesito en la casa! ¡Blocky ya has perdido! ¡Blocky ya has perdido! ¡Blocky ya has perdido! ¡Pero que dices de mierda! ¡Él es un reserva! ¡Menuda jerna! ¡Un mono comiendo hierba! ¡Ya! ¡Hermano! ¡Buenísimo! ¡¿Dónde está tu mochila?! ¡No la veo, no la vi! ¿O que acaso creías que te querían ver a ti? ¡No! ¡Pero este es el criterio! ¡Asesino! ¡Ya ves que no es serio! ¡La cargaste y la sueltaste en serio! ¡Se la quitó! ¡No la aguantó ni un minuto y medio! ¡Eso me vengo por 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 medio! ¡Tremendo! ¡Una réplica, una réplica y otra réplica, otro! ¡Porque es muy buena batalla, al menos yo lo noto! ¡Pero en esta sí que te derroto! ¡Aquí ya no hay más réplicas! ¡Esta vez te matan terremoto! ¡Mira como vengo! ¡No te pongas al brinco! ¡Porque yo vengo a acabarte tu circo! ¡Da tus terremotos en el micro! ¡Yo soy México y me levanto como en el 85! ¡El 85! ¡Papo! ¡Papo! ¡Dile! 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 ¡AY! ¡Acá cada de Venon no dice otra cosa! ¡Ac acá de Venonnn! ¡Mácale la venosa! ¡É stuffo del стenínёнle! ¡Ya la dije en el bustamante! ¡Oso el размiguero! ¡Yo la armiga! ¡Y aquí es el elefante! ¡Y aquí te destrozo! ¡De verdad que te destrozo! ¡A vos te gusta el venoso! ¡Ven oso! la cara de pusho de que cojones Tremendo, tremendo, tremendo Buenísimo Yo soy tu papá, yo soy tu abuelo muerto Y lo extraño, tengo un freestyle Que te penetra en la pista, que elevo Los cráneos, yo que soy como Papá Noel en el terreno, hago Que Dani corra, porque son mis nuevos Renos En esta instrumental, que yo soy Tu reno, porque solo no podes Cargar, con este peso que tenés Vos que cargar, así que no sé Qué carajo haces parado acá Pero qué vas a hablar, pero qué mierda vas a hablar Si vos sos el reno, que no sabes Pa' dónde direccionar Si te solté las cuerdas, así no podés parar Si te solté las cuerdas y no supiste Qué mierda rapear Si yo no soy de este planeta Si me pongo a rapear Nadie va a entender mis letras, así que no hables de rap Si vos sos solo un careta Poné a escribir la cartita y poneme Bien la galleta Te pongo bien la galleta La mía tenía paso, la tuyo Recadeta Otra vez te truco Te tenuco Lo mío demasiado dulce Vos no se gane al truco Qué truco Qué truco Qué carajo ese truco Por mí que quieran y que vengas de a uno Y si querés pon el pastito Que eso también me lo fumo Nooo Y hasta aquí tenemos Esto es una obviación en batallas de gallo rap Al principio fue lo que me encantó ¿De quién fue? Ah de Dani Lo de Dani Nitro No había visto esa batalla, me ha dejado el pecho roto Muchas gracias muchachos por estar un día más aquí conmigo Y sin más dilación hasta el siguiente vídeo No